Cerca de cinco colegios de Bucaramanga, representantes de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos humanos y algunos funcionarios de las administraciones municipales de Bucaramanga, Piedecuesta y Florida Blanca, así como del gobierno departamental, marcharon hoy martes desde la Carrera 27 con calle 36 hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, con el ánimo de conmemorar el Día Internacional de la Paz, fecha estipulada por la Organización de las Naciones Unidas para convocar a la erradicación del fuego y a la no violencia. Esta iniciativa de la marcha partió de un grupo, nuestra organización que está a nivel nacional, se encuentra en 10 ciudades y se llama Movimiento Gestores de Paz. Del grupo de aquí de la ciudad de Bucaramanga surgió la propuesta de llevarla a la gobernación, a la alcaldía y de vincular a otras organizaciones para que se hiciera esa gran marcha con motivo de sensibilizar a la ciudadanía para que se disminuya el índice de violencia en nuestro país. Es un día muy especial para nosotros como Movimiento Gestores de Paz, de nosotros pues nació la idea de convocar a los diferentes niños, niñas, adolescentes y jóvenes y por supuesto a la sociedad civil en general para que se manifestara en pro de la materialización del derecho a la paz. Según los organizadores la asistencia fue significativa pero no suficiente y la invitación para marchar por la superación de las inequidades, la pobreza, la marginalidad y la violencia entre otros aspectos pasó casi desapercibida por una ciudad que hasta hace pocos días vio cifras de hasta 7 muertes y 2.238 riñas en el escenario de las ferias de la ciudad. Pues hoy la asistencia fue importante aunque pudo ser más grande, recordemos que en días pasados el gobernador hizo una convocatoria que también se movilizó toda la ciudad y los distintos colegios entonces creemos que hubiera sido mucho más grande si además de la feria no hubiera estado en medio hubiéramos querido que hubiese venido más asistencia que la paz no es una frase suelta sino es un derecho y es un deber de obligatorio cumplimiento.